Vámonos rápidamente con esto que se llama Escuelas en Pandemia. Es un trabajo de Mateo Bernabé Sierra de la plataforma Voces Loma. Con el recorrido de las escuelas, cómo están, en qué condiciones se encuentran, ya casi un poco más, ya de cinco meses de su cierre total. Esta es una colaboración para el programa Entorno TBC de aquí de Loma Bonita, Oaxaca. Y esa es la primera escuela que estamos empezando a recorrer en nuestro segundo recorrido, la Escuela Secundaria Benito Juárez García, de la Colonia Reforma. Vamos a dar un recorrido. Esa secundaria vemos que sí está enmontada, que sí necesita de su chapeo. Y también nos dimos cuenta de que hace unos días ya hubo las inscripciones, ya pidieron la cooperación, fue una cooperación de 200 pesos. Pues esperemos que ahora sí, pues ya le echen ganas, porque la verdad sí, el campo, como podemos observar, el campo de fútbol, pues ya está completamente invadido de esta maleza, de esta hierba. Y pues amigos, ahora estamos en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, en la Colonia Floresta. Aquí vemos esta Escuela Primaria que se ve limpia. Ya aquí se ve seca la hierba de afuera, y de adentro se ve ya que están haciendo ya limpieza, ya está, ya está atarpaleado. Ya por allá pueden aparecer a ver el señor que anda regando líquido. Pues amigos, ahora nos encontramos en la Escuela Primaria Macedonio de Calá, que esta está ubicada en la Colonia Arboleda. Vamos a ver cómo se encuentra. Vemos también que su campo de fútbol está enmontado. Vemos también que ya empezaron a hacer limpieza también de este lado. Y ahora nos encontramos en la Escuela Eduardo Vasconcelos, en su lado de atrás, que es en la mañana y en la tarde la Miguel Hidalgo. En su lado de afuera se encuentra enmontada. Y este es su frente, que también, que también le hace falta darle su mantenimiento, porque se ve muy abandonada. Estamos aquí pasando por la Escuela Secundaria 250. Es una escuela antes llamada la Escuela de Palitos. Vemos que no está enmontada, que tiene su zacate bajito. Amigos, ahora nos encontramos atrás de la Escuela Secundaria número 3. Aquí haciendo un pequeño paneo, cómo se encuentra del lado de atrás, o mejor llamado Caguarama. Pues amigos, aquí vemos de este otro lado, del lado de la pavimentada, que sí se encuentra en buenas condiciones, el lado de esta Escuela Secundaria. Ver un poco de que no está muy bien montado por su interior. Aquí estamos en la entrada principal. Está rasurado, la verdad. Sí se ve bien, se ve en buenas condiciones. Nos encontramos a las espaldas de la Escuela Primaria Justo Sierra. Aquí en la colonia, en el barrio La Escobeta. Vemos que también está enmontado del lado de la parte de atrás. De acá su frente, su frente, pues sí se encuentra limpio. Pues amigos, ahora me encuentro en la Escuela Libertad, de la Colonia Libertad, del mismo nombre, pero realmente estamos apreciando ver que esta escuela se encuentra en buenas condiciones, en que sí se han estado haciendo trabajos de limpieza. Pues amigos, ahora nos encontramos en la Escuela Primaria Bicentenario. Ahí podemos observar que está enmontado, que sí hace falta hacerle mantenimiento. Es una escuela que se fundó en el 2010, por eso de ahí su nombre Bicentenario. Esta escuela se encuentra en la Colonia 27 de Febrero. Ahora nos encontramos en la Escuela Secundaria Héroes de la Reforma, aquí en la Colonia Las Flores. Vemos que ya le están echando ganas aquí, ya está el monte, ya está rasurado. Ya no faltaría por la parte de afuera, pero ya están haciendo su trabajo los intendentes o la directiva de la escuela. Bueno, pues ya estamos llegando a la parte final del programa. No sin antes agradecer a Roberto Veneroso, allá en la zona de Minatitlán, por allá, por Coatzacoalcos. Le mandamos el saludo. Roberto, ¿cómo estás, amigo? Muchos saludos. También a David Cárdenas, algo así. Buen inicio de semana. Gracias también por estar acá en el programa. La contadora Maribel Santiago Sosa y a Doña Mari, que cumplió años. Doña Mari, muchas felicidades. Doña Mari Sosa, claro que sí, ahí en el barrio, es barrio La Escobeta, ¿verdad? Barrio La Escobeta. Y, pues bueno, agradecer a nuestro amigo Mateo Bernabé por este excelente trabajo, excelente trabajo. Es nada más así que una pasadita, pero si nos podemos saber es que yo creo que los cinco meses de pandemia han sido más que para... como si les hubiera caído el coronavirus a las escuelas, oiga usted, están deterioradas, están totalmente abandonadas. Y bueno, este, y ya iniciaron, Willy, Willy el Pollo desde Playa Vicente nos reporta, a ver si tenemos ya la... nos reporta cómo se ven los planteles educativos en Playa Vicente el día de hoy. Bueno, más que nada, solitarios, pues este, sin mucho movimiento, este, tenemos ahí a la UGM, que aunque está ofreciendo clases en línea, nuestro amigo Miguel Reyes y todo su equipo de trabajo, pues este, no pueden, no tienen clases presenciales. Algunos otros planteles, a ver si este, los podemos checar allá, Ángel, para que pueda yo hablar al revés. Ándale, ahí está, los planteles, pues bueno, estos están así como pintados, limpios, la escuela López Mateos también, pero pues bueno, este, a pesar de que están bien, pues están solos, ¿no? Se están solos porque no, este, pues no, no se puede, no se puede iniciar las clases presenciales, todas van a ser virtuales, así es que, este, gracias a Willy el Pollo, estos son los reportes, son fotografías que nos están enviando ahorita en este preciso instante de cómo están las, los planteles educativos en Playa Vicente, Veracruz, y así poco a poco les iremos informando de cómo está o cómo se va desarrollando este inicio de clases dos mil veinte, dos mil veintiuno, para todos los detalles. Gracias, ya nos vamos del programa, ya nos vamos, gracias a Ángel Ordaz, gracias a Sergio Junior, y gracias a, a Ema y Ema Junior, allá en la parte de controles y distribución del programa y chequeo de todo a la señal. Roberto, buen día, mi estimado amigo Cers, espero que Dios te encuentres muy bien, de salud, te mando un fuerte abrazo a ti, a todo el auditorio, que están escuchando esta información, Dios te bendiga hasta allá, claro que sí. Roberto, veneroso, gracias por tus palabras, amigo, te mando salud, y espero que tú también estás, cuídate mucho, cuídate mucho, porque esta situación de esta enfermedad del COVID-19 está bastante agresiva, y este, pues ahora sí que no queremos que haya ningún contratiempo. Ya nos vamos, y gracias por el día de hoy, hasta aquí.